Grabando, entonces vamos a. Ahora sí. Buenas tardes. Yo todavía soy Tim Marcos y yo estoy, yo trabajo con el el Centro de Recursos para Niños del Sureste, Suroeste de Maíz de Wisconsin. Y yo estoy aquí con Liz Kennedy del Distrito Escolar de que patrocina estas charlas de los martes de transición y con interpretación que la provee en la cooperativa de intérpretes de Madison. Y hoy vamos a hablar de beneficios de Wisconsin, que los beneficios, los incentivos de beneficios que usted puede continuar recibiendo mientras usted empieza a trabajar. Y está Amber aquí con nosotros, que es una especialista de incentivos de beneficio de trabajo. Bienvenidos a todos. Como Tim dice, yo trabajo como una, como una miembro del equipo de especialistas en incentivos de trabajo, de beneficios de incentivos de trabajo. Y yo, nosotros trabajamos en una organización que se llama la la Sociedad de Recursos de Empleado. Y ellos, nosotros somos especialistas en beneficios de discapacidad de la seguridad social. Esos son con el acrónimo de CSD1 y estos son beneficios que los individuos ya están recibiendo. Nosotros no somos el tipo de agencia que ayuda a los individuos a aplicar a beneficios de discapacidad de la seguridad social. Nosotros, eso es mucho más. Eso es el trabajo de la organización ADRC, por ejemplo. Los centros de recursos de discapacidad y envejecimiento. Y ustedes pueden apelar a ellos y contactarlos a ellos, ADRLC de cada uno de los condados. Y ellos van a ayudarlos con recibir, a hacer su aplicación para recibir su discapacidad. Servicios de seguridad social de discapacidad. Nosotros nos especializamos en servicios de discapacidad de seguridad social que reciben los individuos que están en la fuerza de trabajo. Por ejemplo, estos individuos que trabajaron, se retiraron de trabajar un tiempo y ahorita quieren volver a recibir los beneficios. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, para que ellos puedan recibir sus beneficios cuando ellos están trabajando. Hay muchísima información allá afuera, mucha información que no es la correcta. Hay individuos que dicen que no van a poder ser capaces de trabajar porque ellos reciben beneficios de seguridad social por ser discapacitados. Y que si ellos empiezan a trabajar, se los van a quitar. Y eso no es cierto. Nosotros estamos aquí para ayudarlos a navegar, a discutir con ustedes. Cada situación de beneficios de seguridad social de discapacidad es diferente a cada una de las personas. Por eso hay que hacer una consejería individual, una consejería que sea hecha a la medida de cada uno. Para que sea específico a los beneficios que cada uno de los beneficiarios necesita recibir. Y entonces, lo que nosotros trabajamos siempre, porque nuestra meta es un servicio individualizado. Nosotros queremos específicamente buscar cuáles son los beneficios que esta persona tiene derecho a. Porque SSDI y SSI son cosas muy diferentes. Por ejemplo, las personas escuchan que a mi vecino le llega un cheque por mil dólares y su pago de seguridad social no está cambiando. Y entonces, ellos me dijeron que si yo intento trabajar, entonces, que si ellos intentaban trabajar, les iban a bajar a 500 dólares. Entonces, entonces, eso crea muchísima confusión y eso es muy difícil de entender. Por eso es que nosotros sugerimos que al principio de un plan de empleo, que haya planeación y que ya esta persona obtenga los beneficios, la información de beneficios que recibe, de prestaciones que recibe. Porque esto ayuda para que esa persona planea su futuro, su futuro, su futuro de beneficios y su futuro de trabajo y su plan de trabajo. Entonces, para tratar de saber cuál es el plan de trabajo de este libro. Esta es un, esta dispositiva nos, esta femenina nos explica cuáles son las diferencias entre los diferentes beneficios. Por ejemplo, el, la aseguranza de seguridad social por discapacidad, SS de uno, es basado en su propio récord de trabajo o en el récord o archivo de un padre que es discapacitado, retirado o ha fallecido. No tiene ningún límite de cantidad. No tiene ningún límite de cantidad. Esto en los beneficios de seguridad social, SS de SS1, como comparación y SS, 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 SSI. Son basados en necesidad. El límite de cantidad a 2023 es de 914 dólares. y tiene unos límites de acuerdo a lo que usted tiene como propiedad o como cosas que usted tenga, casa, carros, etcétera, y de acuerdo a sus ingresos. Y es también puede ser equiparante, equiparado a un Medicaid automático. Ambos beneficios SCD y SSI son administrados por la Oficina de Seguridad Social y, como dijimos, el SSI está limitado a $914 por mes, por mes, al año de diciembre de 2023. Y usted tiene que tener un ingreso limitado para calificar. Usted tiene que tener propiedad o cosas valiosas que sean evaluadas en menos de $2,000 dólares. Esto no ha cambiado muchísimos años, lo que es absolutamente la locura, pero no lo ha subido. Entonces, viene en Wisconsin con Medicaid automático. Entonces, es probable cuando usted trabaja y conoce SSI y cuando usted escoge SSDI, este viene con, no con Medicare, pero con Medicare y después de 24 meses de recibir pagos, usted empieza a hacer para Medicare, luego, esta es la diferencia crítica, Medicare es tan comprensivo, tiene muchísimos más costos de fuera de su, que tiene que salir de su cultillo. Acuérdense que Medicare tiene que ser parte de A, B, T y los recipientes del SSDI son elegibles después de dos años a recibir este Medicare limitado. Medicare limitado. Este Medicare se recibe dentro de un plan de ahorros de Medicare, MSP y LIS para parte de y la parte de para cosas extras es un le dan una ayuda, una subvención para poderlo con seguro. Algunas veces dentro de este plan, algunos individuos tienen una cuenta aparte que se llama los ahorros de Medicare para poder pagar los gastos de su bolsillo y tienen un gasto, un ingreso muy bajo. Sabemos que Medicaid es una aseguranza muchísimo más comprensiva. Es un poquito confusa porque en Wisconsin tenemos un número diferente de programas de Medicaid. Entonces, todos, todos los programas, sin importar las diferencias, tienen la misma tarjeta azul que se llama la tarjeta FOW. Pero unos pueden ser budget care y otros no. Uno puede ser un Medicaid destinado a personas de muy bajo ingreso, para su bajo ingreso. Otros deben, pueden ser un Medicaid destinado a personas por familia. Y en Medicaid es cuando usted puede recibir un, tiene el límite de dos mil dólares en cuanto a lo que es sus acciones, sus propiedades, lo que usted tenga, que usted pueda justificar que tiene y es dueño de, es de dos mil dólares. Y Medicaid tiene, pueden, uno de ellos, programas distintos, hasta quince mil. Usted tiene que, le voy a decir ahorita un poquito, cuáles son los beneficios de incentivos de trabajadores que, en los que nosotros trabajamos. Nosotros nos trabaja, nos llamamos especialistas de beneficios, de beneficios o prestaciones de incentivos de trabajo. Nosotros le vamos a, tenemos una misión de darle una información adecuada de cómo su trabajo y empezar a ganar un salario por trabajar puede afectar sus pagos en, en cash, en efectivo, su asegura, su aseguranza de salud, su situación de vivienda y cualquier otro tipo de beneficio que usted esté recibiendo de alguna agencia o del gobierno. Nosotros debemos darle un resumen de beneficio, de beneficios o de prestaciones que debe ser prescrito y un reporte de análisis. Nosotros lo debemos educar con respecto a estos incentivos que tenemos y cómo utilizarlos. Y nosotros lo debemos educar para que usted entienda cuáles son los requerimientos o requisitos para que usted reporte sus ganancias. Y en qué forma estas ganancias por un salario de trabajo. Esto es una de las cosas más confusas en cuanto a cuando usted ya tiene beneficios y quiere empezar a trabajar. Es que lo que yo hago, cómo le hago saber a la seguridad social que yo estoy trabajando, que estoy teniendo ingresos por trabajo. Esto lo hago cada mes, esto lo hago cada cuatro meses, esto lo hago, esto lo hace mi empleador. Esto no es entendido en general y es difícil de entender. Nosotros también podemos asistir cuando usted ha ayudado, cuando usted ha sobrepagado y contándole opciones para resolver estos problemas de sobrepago. Podemos hacer referencias a otras agencias. Entonces, desafortunadamente, en general, nosotros sabemos que el sobrepago es muy, muy común en personas que están trabajando. Entonces, ellos van a tener ingresos de mucho más dinero y al final del año, cuando hagan su impuesto y esto va a tener complicaciones porque se les han ganado demasiado. Entonces, nosotros le referimos a otras, hemos referido a otros programas, agencias y servicios cuando ustedes los necesitan. Nosotros también podemos ayudarles. Cuando ustedes vienen a nosotros con una posibilidad de empleo, a ver si este empleo puede ser el más conveniente para usted. Podemos ayudarles con la mayor cantidad de para reducir la ansiedad y los malentendidos que estas situaciones puedan traer. Podemos ayudarles a comunicarnos entre agencias y beneficiarios y podemos resolver problemas relacionados a prestaciones o beneficios de trabajo. Entonces, esto de mejorar la comunicación entre todas las agencias y los beneficiarios, esto es increíble. Y nosotros, en esto de que nosotros podemos resolver o ayudarlos a resolver cualquier tipo de problema en relación con sus prestaciones de trabajo, es muy importante porque la seguridad social, el sistema de seguridad social en los Estados Unidos está siendo cada vez más complejo. Muchos de muchos de los empleados de la seguridad social y de las agencias en todos los estados están con muy bajo empleo. Hay gente que está, no tienen empleados, lo cual muchos de los, muchos de las, de las cosas que la seguridad social tiene que hacer para los beneficiarios, ellos los han pasado en línea o les dejan al saber al beneficiario que ellos tienen que encontrar las respuestas por ellos mismos o los casos y las comunicaciones con la agencia de seguridad social se demoran muchísimo tiempo por mes. ¿Sobre cuál es el referido o la derivación perfecta? La derivación perfecta sería si alguien no tiene DVR o ni Family Care, ni Iris, ni Iris y tienen, reciben el SSI, el seguro, el ingreso del seguro social o de esa capacidad y ya están trabajando. Esa sería una, un referido perfecto para nosotros. Entonces, esta diapositiva es un poco, cuáles son unos buenos momentos para poder hablar con un especialista en beneficios de trabajo. Entonces, si están empezando, si están considerando trabajar por la primera vez, es el momento ideal para hacerlo, porque es muy bueno el tener esa información antes de tiempo, así para la gente sabe qué esperar y con suerte puede tomar decisiones con la información adecuada sobre lo que quieren hacer. Pero no siempre, ese es el caso, así que muchas veces hay personas que nos contactan, que ya llevan trabajando cierto tiempo y en un momento dicen, ups, recibí una carta y ahora me han pagado de más y no sabía que esto iba a ocurrir, así que por favor, ayúdenme. Y entonces, en ese momento es como, sí, me encantaría que pudiéramos haber hablado hace un año y entonces hubiéramos podido planificar sobre esto y haber prevenido que esto ocurriera. Ese es un mundo ideal, que no siempre es lo que ocurre. Entonces, si alguien ya está trabajando y van a estar ganando más dinero, como le van a recibir un aumento que ocurre con mucha frecuencia o si su empleador dice que vas a trabajar más horas con nosotros porque no tenemos suficientes trabajadores, tienes que decir, no sé exactamente cuánto puedo ganar. Entonces, es un buen momento para hablar con nosotros. Definitivamente, si van a volver a trabajar después de un descanso, es un buen momento para crear un plan para laboral, un plan de carrera. Si están buscando un trabajo o si están teniendo problemas o preguntas sobre las prestaciones que están recibiendo, ese es un momento en el que nuestro servicio puede ser de ayuda. Nuestro, el mensaje que nos gusta dejar a la gente es que es posible trabajar y mantener unas prestaciones importantes. Es que puede haber momentos que suelen ser muy favorables. La mayor parte de la gente en general van a poder trabajar por lo menos a tiempo parcial y mantener algunos de los beneficios en efectivo y el seguro médico. Y que asegurarlo, incluso aunque sea un trabajo a tiempo completo, pero el trabajo a tiempo completo puede dar como resultado en que alguien pueda no recibir un efectivo, especialmente si no es el SSDI, el de discapacidad. Y puede ser que no se están trabajando a tiempo completo y no van a perder el seguro médico de Medicaid o Medicare, aunque estén trabajando a tiempo completo. Así que hay algunas opciones, buenas opciones, incluso si alguien quiere trabajar a tiempo completo y mantener sus prestaciones. Otra cosa con la que hablamos a la gente es que hay redes de seguridad en la que alguien puede probar a trabajar y si no funciona, pueden recibir muy rápido, pueden recibir de vuelta los beneficios, las prestaciones que estaban recibiendo. Hay algunas junto con algunos incentivos de trabajo que son muy importantes para que la gente entienda que puedes trabajar a tiempo completo, pero puedes pensar que no estás seguro si puedes trabajar a tiempo completo, pero no lo sabes hasta que no lo intenta. Esas pueden ser algunas de las redes de seguridad que pueden poner junto al al ingreso del seguro social y el de discapacidad también. Entonces ahora podemos, si alguien tiene alguna pregunta, podemos responder. Pueden escribir sus preguntas en el chat o levantar la mano o pueden hablar o pueden encender el micrófono y hablar con nosotros y podemos también recibir su pregunta de esa manera. Y sé que sé que sé que esta es mucha información, así que incluso si es algo de lo que hablaron al principio, pueden ir, si es algo que hagan la pregunta, cualquier pregunta que tengan, aunque sea de hace un rato en la presentación. Solo un recordatorio que vamos a enviar las prediapositivas de la presentación y también la grabación en cuanto la tengamos ya disponible. Sí, sí, Adriana, Adriana, let me bring you back into the room, or can you switch over into the room, Adriana? No, I need to move her. Okay, one moment, please. It would be good to go, maybe. Yes, I hear you. Yes, I can. I don't hear her. Oh, okay, hang on. Okay, now? Can you hear me now? I can, and I think we have everybody. No, hang on. Now, yes? Yes. Okay, so this is something that kind of hits home, because I am very good friends with the mother of this 17-year-old girl with disability. She goes to the Verona School District, and she goes to the Verona School District, and this family dynamics that she has, or this family has, is the fact that they were pretty much in denial for a long time about what was happening. And now we have a 17-year-old, and now we have a 17-year-old who is intellectually, severely disabled, or delayed. And the problem is that she does not want to stay in school anymore. She says she's a sophomore. She can't read level first grade, probably. So she has been falling through the cracks for forever now. So can she access any of these programs without graduating from high school? And start, and get her into the workforce, and start applying for all this? Yes. I mean, if, so she could definitely file for Supplemental Security Income, SSI. Um, so that's an option, um, and that gives, would give her, like, the monthly cash payment, and then the automatic Medicaid, the health insurance. And if she wanted help with finding a job, she could apply for DVR, um, the Division of Vocational Rehabilitation. Um, and that would be great for helping her with, yeah, thinking about employment, um, even doing assessments to see what type of work she might want to do, um, help with actually finding a job. They do, um, like, job temporary work experiences, which can be really helpful for young kids, you know, who are just starting out and trying to figure out what they can do. Um, and then I also think about family care or IRIS, um, which is, yeah, the long-term care supports. Mm-hmm. Um, so wondering about, she would have to connect with the ADRC, the Aging and Disability Resource Center, um, if they wanted to look at the long-term care support system, which is family care or IRIS. Yeah, yeah. But I don't know from a school point if Liz has any suggestions. I don't know, but. So, because one of the things that the mom said is, oh my God, she's not going to be eligible for any of these until she graduates. And I says, I don't think so. And she's still in high school? Yeah, she's a sophomore. But she, she can, she can apply. She doesn't want to. Yeah, she can apply for DVR services at any time. Okay. I think that would be the greatest, um, starting point because they can't do the ADRC until they're 17 and a half. Okay. But DVR would be a great place for them to start. Um, and then they can, um, you know, request records from the school district and things like that. And if there's any medical diagnoses, they can get those records as well. Okay. Then they can go through the whole process of getting services and, um, becoming eligible. Um, and I think that would be the best place to start. You don't have to have a high school diploma to work with DVR. You don't have to have a high school diploma, you know, to qualify or be eligible for SSI. None of that. It's all based on your disability and your needs, um, regardless of your age, other than the ADRC, they can't start working with them until they're 17 and a half. But they could potentially come to an IEP meeting, you know, they can also access our, our transition talks and come to the website and watch the transition talk on the ADRC. And I, or I already sent, sent the mom, all these links. Yeah. So anybody can watch them. I mean, we're focusing mostly on Sauk County, but a lot of the information other than stuff that's specific to our school district is, you know, statewide. So I would suggest that they would go to DVR first. Thank you very much. Oh yeah, absolutely. Any other questions? And just to add to that, once they're eligible for DVR, um, and if they're receiving SSI, if they're still in school and working, that doesn't count against their social security, as long as they're still in school. But regardless, you know, DVR will work with them to make sure that that gets, you know, talked about. Amber, um, if you wouldn't mind, stop sharing your screen. I will start sharing mine. We'll continue on. And Amber, you are, if you would like to hang with us for the next few minutes, you are very welcome to, um, or you can, you know, go have your dinner, whichever you'd like to do. So Liz, give me just one moment and I'll get you set up. Okay. All right. I think I will take off for the night. Thank you though. It's always nice to see you, Tim. Thanks, Amber. Thank you so much, Amber. Nice to meet you, Liz and Adriana, Julio. Have a good night. You too. Next slide. Are you seeing the. Yes. We should be good to go. There we go. So, um, you know, as a district, we don't do a whole lot of, you know, help with, um, all the benefits analysis. We don't have much to do with that, but what I can do is help support you by providing some resources. Um, so I do assist the families with, uh, referral to the aging and disability resource center at 17 and a half. And you can refer to our 926 Transition Talk Tuesday webinar for more information on that. I do assist in coordinating with outside agencies, um, and I can refer you to the experts. I am not an expert on the benefits and things like that. Um, I do have a lot of website links and brochures and information that I can share. I can assist in that referral to the DVR. Um, usually we do that from age 14 and up, but we can, you know, do it at any time. Some of our families choose to wait until their student is a little older because it can be a time consuming process to do the referral to DVR. And then there's a lot of expectation too, for you to participate in, um, all of the meetings and things like that. So if you're not ready, that's fine, but we can do that DVR referral at any time. Um, we do have Wisconsin transition resource guides, and I have those available in Spanish and English. And I will help you plan through the post-secondary transition plan for the steps you need to take in the process of, of looking at your benefits. Once you're have SSI or any long-term supports, and if you're looking at how working is going to impact you. We also have the, um, the opening doors publications that DPI put out and they have them in several different areas, but there is also one for accessing these kinds of supports. And we have those in Spanish and English as well. And I also included the online link here so that if you want to look at it in Spanish and English, you're more than welcome to. But if you want a copy of it for yourself, I do have some in my office at the high school. So please do feel free to reach out to me for any of that information. Next slide. Um, I did put some links here for the Ticket to Work program, the PASS program, benefits counseling through the Department of Human Services, and then, you know, the benefits analysis. That can be part of your IPE and an IPE is the individualized plan for employment through DVR or for through your long-term supports. And then there's another resource that's called the Wisconsin Statewide Parent Educator Initiative, and that's, they call it WISPY. Um, and I did the link there, and there are lots of really good resources in English and in Spanish. Um, and there's, um, WISPY coordinators in different CSIS in the areas for the district. So, um, you might actually have somebody who's working with your school district, too, that, that you can contact. Um, so we have one more Transition Talk Tuesday coming up. Um, but here is, uh, how, um, we did this one, and, um, here's how you can sign up. Keep going back in the next slide. Um, you can sign up by going to the link here, and, um, we have one more left, and you can register for those. Um, if you don't have to access to technology, you're more than welcome to come and join me here at our boardroom. Um, but most people have been accessing online, so. So if you do have any questions, please feel free to reach out to me. Um, and I want to thank Tim and our Spanish interpreters and Amber for being here tonight. Um, does anybody have any questions for us? The thing that's been nice is I have been having families reaching out to me after the webinars. I've been meeting with lots of, uh, students and parents. Um, and our, um, our, one of our ELL teachers has been willing to do some translating for those meetings as well. Um, and next week, I hope to have some of our resources translated into Spanish so that we can share those on the website after next week's webinar. So, um, I'm really looking forward to that. And it's been really great connecting with our families and students, um, have, they've seen the webinars or have questions about them. So if you do have questions or are seeking resources, please do let me know. Fantastic. And we will include Liz's contact information on the resource sheet. I just need to add some of the resources that she sent me under that resource sheet. Cause I didn't quite get around to that. We'll get that sent out. Um, any final questions or final thoughts? Well, thank you so very much for being here and I hope you can join us next week. Have a good night. Thanks everybody.